Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser muy interesante, espero que lo vean todo para que escuchen toda la explicación y la práctica que les voy a dar. Hoy voy a tratar de explicarles más que nada las diferencias que existen entre una persona que paga impuestos como empleado y una persona que paga impuestos como dueño de negocio. ¿Por qué voy a hacer esto? Me he dado cuenta que hay una de las cosas que les da más temor eso a las personas, y más cuando eres tu empleado, les voy a decir por qué. Voy a tratar de meter un poquito en contexto a las personas que viven en México o están fuera del país y que no radican en Estados Unidos para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. Aquí en Estados Unidos las personas que son empleadas, casi la mayoría, hay unas escalones que nos pone el gobierno de cierta cantidad de dinero que pueden ganar para poder calificar para los créditos que le llaman por hijo. Por hijo ahorita ya creo que subió el crédito, nosotros ya no tuvimos la fortuna de alcanzar todo ese dinero, pero eso no quiere decir que no recibimos reembolso ni ese tipo de cosas, por eso es que estoy haciendo este video. Lo que pasa es que cada año tú recibes, las personas que viven en Estados Unidos, específicamente la mayoría de los empleados, si ganas tú $35,000, $45,000, pues cantidades bajas de dinero reciben un reembolso cada año, y es por hijo. Anteriormente creo que era $25,000, no estoy muy seguro, pero, y ustedes imagínense, entonces muchas de las personas temen perder ese dinero. Lo temen, porque yo he platicado con mis amigos, oye, pero no, es que yo cuando, ¿por qué no empiezas tu negocio? No, es que yo cuando vaya a hacer taxis voy a tener que pagar, pero no piensan pues, ¿cómo se le puede decir? todos los beneficios que van a tener, pero entonces ahorita, por eso este video que voy a hacer, entonces este, cuando tú estás aquí en Estados Unidos, les digo, recibes esa cantidad de dinero, y lógicamente a todos nos sirve, la diferencia es que tú ves, por ejemplo, $5,000, $6,000, ahorita ya creo que son $9,000, $12,000 dólares, este, que es parte de lo que le toca a uno, le corresponde, este, y todos queremos agarrar ese dinero. Entonces, cuando tú tienes tu negocio, muchos tienen la creencia que no lo van a recibir, o que no van a recibir esas cantidades. Es cierto, no van a recibir esa cantidad igual, pero eso no significa que tú ya no vas a recibir esos créditos. Aquí es donde les voy a dar esta explicación. Miren, nosotros este año, ya como negocio, nos fue bastante bien, y como ustedes saben, en este país, nosotros tenemos que declarar los impuestos, y como yo, por ejemplo, yo tengo toda la compañía legalizada, entonces, o sea, no, cuando yo hablo legalizada, quiere decir que yo, ¿cómo se puede decir? Tengo mis cuentas de banco, y pues el gobierno de la tierra rastea, porque son cuentas de negocio, entonces, yo no soy libre, como hay jardineros, o competencias nosotros, se podría decir, o amigos, que ellos son libres, pues no tienen la fortuna de tener a veces la documentación necesaria, o a veces, por conveniencia misma, ellos están libres. Yo tengo otro objetivo con la compañía, como les he dicho siempre, entonces, tratamos de hacerlo desde el principio legalmente, para que todos esos años nos vayan contando nosotros, los bancos, o sea, para poder, en un futuro, agarrar créditos grandes, se podría decir, para la compañía expandirla, pero ese es otro tema que yo les voy a explicar luego. Entonces, las cuentas están ahí, y si tú no declaras ese dinero, el ARS por algún motivo, o XY, hace un auditorio o algo, ellos van a contar las cuentas, y te puedes meter en un problema, a veces por no declarar mil, a mí yo tuve una experiencia, cuando empecé yo hace como dos años, creo, empecé el primer año, el segundo año, si, la compañía de nosotros sigue como cinco años funcionando, entonces, este, yo tuve un problema que me congelaron unas cuentas de banco, porque yo había abierto un payroll, y el ARS dio cuenta, y la, pues hubo un problema aquí, con el departamento del trabajo aquí en California, y total que ellos me congelaron una cuenta, la cuenta de mi negocio, incluso yo me asusté mucho, porque había un dinero que se había depositado, un cheque, para hacer un trabajo, entonces, este, pues hubo un desbarajuste, a mí me sirvió la experiencia, y dije, nunca más, entonces hay que declarar las cosas, y no hay que tratar de ser avanzado, pero a hoy, este año, que gracias a Dios nos fue muy bien, este, y cuando declaramos los impuestos, yo me di cuenta de muchas cosas, todavía más profundas, que se pueden hacer, este, miren, ustedes no tengan miedo a hacer su negocio, legalmente, ese dinero, ustedes no lo comparan con todo lo que van a, no lo comparen nunca con lo que van a tener, ahorita les voy a empezar la plática, aquí es donde empieza el video, lo más interesante, miren, tú, no sé, ustedes pregúntale con su taxeador, para que vean que yo no estoy, diciéndoles mentiras, por ejemplo, tú ve y pregúntale, y dile, hasta qué, cierta cantidad de ingresos, puedes calificar tú, para, lo que serían tus créditos de hijo, o los créditos tributarios, que le llaman, no sé cómo, porque yo no soy experto en taxes, yo le estoy diciendo lo que yo hago, y lo que, yo pienso que a ustedes, los podría animar, a empezar su propio negocio, y a no tenerle miedo a esa duda que tienen, de que, ay, que yo voy a pagar eso, ustedes no se mortifiquen por eso, porque el negocio les va a dar para pagar taxes, porque si ustedes usan su lógica, el gobierno tiene tablas, donde sabe quién debe de pagar y quién no, y sabe si tú tienes dinero o no, cuando lo estás haciendo legalmente, porque cuando lo haces ilegalmente, pues tú manejas mucho cash, en este negocio se maneja mucho cash, y ese es el problema, o efectivo, entonces ese es el problema, a veces también con estos negocios, pero si tú tienes la dedicación de tener todo en regla, llevar tu contabilidad y todo, sabes tú cuánto es lo que estás ganando, cuánto tienes que declarar, y para no meterte en problemas, entonces pregunten eso, para que ustedes, para que si no me creen, pregúntenle eso, ahora bien, cuál es el beneficio de que tú hagas, les voy a decir beneficios que son, que a veces a mí me dan risa, y yo veo hacia atrás a mi vida de empleado, y digo, a veces nos conformamos con poco, porque el gobierno, no sé si es estrategia de ellos, o no sé si, no sé, no sé qué pase por mi mente, porque yo me fijo, supongamos que tú ganas 100 mil dólares, al año, con tu negocio pequeño, 100 mil dólares, de esos 100 mil, este, aquí hay un, tú, cuando dices tú 100 mil, dices, oh, porque estamos acostumbrados, a que al año, normalmente un empleado, gana entre 25, 35, 40, 40 mil dólares, al año, y estamos hablando, yo estoy hablando con la verdad, porque yo en mi trabajo, yo tengo mis formas de taxis, de cada año, desde que empecé a trabajar, y nunca se subieron, más de 30 mil dólares, al año, a los 35, nunca llegué, esa es la verdad, entonces, al final del año, este, pues me daban, buen reembolso, se podría decir, a veces me daban, este, 5 mil, 10 mil dólares, y yo decía, no, es un dineral, o sea, yo lo veía así, con mucho dinero para mí, al final del año, por eso yo, cuando iba a llegar ese tiempo, yo estaba, ansioso, se puede decir, pero, hoy que tengo un negocio, me doy cuenta, de que a veces nos equivocamos, y desperdiciamos, más, por poquito, les voy a decir, por qué, miren, supongamos que, como les dije, ustedes ganan 10 mil dólares, 100 mil, perdón, ustedes ganan 100 mil dólares al año, de esos 100 mil, cuando ustedes van a declararlo, pregúntenle, les digo, pregúntenle a su taxeador, porque muchos van a decir, a lo mejor me decían en el comentario, no, es cierto, y que no, 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 ustedes vayan y pregunten, miren, o tú tienes tu negocio, o tú tienes muchos beneficios, porque ya eres un negocio, tú, incluso, pues, pues, estás dando empleo, y el gobierno lo sabe, y todo, aquí es donde entra una estrategia, que hizo nuestro, honrado, pasado presidente, Donald Trump, no sé si se acuerdan de él, que yo, en esa etapa, creo que andaba empezando, y andaban peleándose entre ellos, y que él había pagado un dólar de impuestos, y que no sé qué, y puras de esas, y yo ahorita les voy a, frente a la cama, les voy a decir, que es cierto, se puede hacer, y es legalmente, 100% legal, y muchas veces, y estás loco, no, yo con mi pequeño negocio, así como estamos nosotros, o todas las compañías que hay, por ejemplo, hay, existen los deducibles, pregunten a su taxador, yo creo que mucha gente, que somos empleados, yo una vez quise poner un deducible, porque me dijeron a mí, que las donaciones también eran deducibles, y yo lo quise poner, y creo que la taxadora, como que se burló de mí, y dijo, no, no, tú nomás ganaste eso, y no te conviene nada, tú nomás, y vas a recibir tu, los que tienen casa, yo la verdad, yo no sé, porque yo, no tengo casa, la verdad, yo, rento, como la mayoría en este país, entonces, este, yo no, todavía no tengo la fortuna, tenemos pienso de agarrar una casa, a lo mejor dentro de un año, dos años, y este, y no para vivir mucho tiempo en ella, sino para remodelar y vender, porque es otro negocio que vamos a hacer, pero vamos a aprovechar para estar ahí, por eso no tengo yo la, la fortuna de tener una casa ahorita, por eso yo no les puedo dar, de cuánto se paga, y cuánto es, eso yo no sé, yo les estoy hablando, de lo que es el negocio de nosotros, como jardinería, y cómo se hace, para que los que van a emprender, lo hagan, y se animen, miren, entonces, yo voy, yo gano de 100 mil, un ejemplo, y, me doy cuenta de eso, de los deducibles, miren, lo que ustedes pueden poner como deducibles, pueden, toda la gasolina que ustedes se gasten, es deducible de impuestos, o sea, como quien dice deducible, no se paga impuestos sobre eso, o sea, no pagas tu impuesto de eso, por ejemplo, porque es dinero, y se convierte en un, es un gasto que tú tienes para la compañía, si tú compras un coche, por eso muchas empresas grandes, o una, les dan coche a sus empleados, ustedes no se emocionen, porque, a veces como empleado, como dueño de la compañía, cuando tú ya sabes todas esas estrategias, tratas de mantener a tus empleados, adentro, es bueno, es bueno para las personas que, porque hay personas que les gusta, y les digo, yo pienso que yo, voy a aprovechar, a lo mejor hoy mismo grabo el video ese, de quien soy yo, para, a lo mejor yo pienso que yo fui programado, de una manera de, de que no, no me gustó que me mandaran, y yo pienso que yo nací para ser dueño de algo, entonces, pensamos diferentes, pero yo los, invito, a que ustedes también piensen diferente, porque es muy bonito estar del otro lado, miren, todos esos carros, se declaran como deducibles de impuestos, por ejemplo, si a ti te dan el lonche, se, se, deducen de impuestos, si a ti, por ejemplo, te dan, uniformes, te dan guantes, te dan casco, te dan zapatos, te dan herramientas, te dan, todo eso, se deduce de impuestos, con la compañía, todo eso, este, si tú, por ejemplo, vas de vacaciones, gastas dinero en vacaciones, todo eso, viajes de negocios, todo eso, es deducible de impuestos, si tú compras una propiedad, si tú compras una maquinaria, herramientas, si tú, este, todo, deducible de impuestos, si tú, por ejemplo, este, donas dinero, a las compañías, porque ese dinero, en lugar de que te lo cobre el gobierno, tú lo puedes regalar, lo puedes donar, y, pero, tiene que haber una constancia, de que lo estás dando, para poder declarárselo a la red, y decirles, sabes qué, este, yo estoy donando este dinero, por lo tanto, no tienes que cobrar, y ellos lo admiten, es legal, todo es legalmente, está cubierto, estás cobijado por la ley, no hay ningún problema, este, si, por ejemplo, qué más le podría decir, gastos de mecánico, se te, se te, juega una troca, o algo, y tú vas, y es deducible de impuestos, y por ejemplo, compras tu llantas, para los carros, si por ejemplo, tú te compras una troca nueva, cuando tu compañía crece, y compra una troca nueva, contado, va a deducible de impuestos, si por ejemplo, tú, pagas la renta de las trocas, de la compañía, para tus empleados, va a deducible de impuestos, porque son gastos, que se están generando, dentro de la compañía, este, entonces, todas esas cosas, lamentablemente, uno como empleado, no las tiene, yo, nunca las tuve, nunca, no sé ustedes, pero yo nunca las tuve, entonces, este, yo pienso, que a mis amigos, les pasa lo mismo, porque los que están, en el trabajo de nosotros, donde yo estaba, si yo no lo podía hacer, yo me imagino, que los demás no, porque básicamente, es la misma forma, es el mismo trabajo, es todo, se puede decir, como yo digo, que es la misma ecuación, que es la misma ecuación, que ellos están haciendo, o se está repitiendo, entonces, y si estás ahí, trata de salirte, hay muchos beneficios, acá afuera, acá, aparte de todo, los beneficios, que te da la vida, de tener libertad, de irte, como les dije, en el otro video, de irse cuando ustedes quieran, entonces, no tengan miedo, a pagar impuestos, ahora les voy a explicar, ya les dije, todos los deducibles, ahora les voy a decir esto, miren, deducibles, quiere decir, que por ejemplo, si tú ganas 100 mil, y todos esos, gastos, se deducen, de tu ganancia, porque es en bruto, al año, entonces, cuando hacen el group, el group, ahí te llamo, completo, y ahí deducen, los gastos, que son 40, vamos a poner 50 mil, y tú te quedas, en 50 mil dólares, ahí, tú, sigues recuperando, tu dinero, o sigues cobrando, tus créditos, no sé hasta dónde, la tabla ahorita, creo que es hasta 75 mil dólares, después de esos 75 mil dólares, ya no tienes, o sea, tienes, te pueden regresar, pero ya no es, casi nulo, y es como tú tienes que pagar, pero aquí hay muchos factores, que influyen, dependiendo cuántos hijos tienes, como yo tengo, como unos 10, no sé, tengo como 5 aquí, y ellos me protegen la espalda, a mí también, pero aún así, se colecta el crédito ese, y se colecta, porque, acuérdense, por eso es mucha gente, yo, le voy a dar un ejemplo, una vez, una persona en el country club, hace años, años, de los más viejos, yo oí una plática, y lo hicieron como de broma, que el viejito decía, que él se había regalado un carro, este, no sé si les ha tocado ver, esos carros viejitos, pero bien arregladito, y dijo, yo me lo compré, y dijo, porque en lugar de dar el dinero al tío Sam, mejor yo lo disfruto, y cuánto te costó, me costó, creo que había hecho él como 40 mil dólares, y yo me quedé así, hoy en día comprendo eso, miren, por ejemplo, que tú vas a pagar, tu compañía, Dios te bendice, y creces, pues grande, porque me acuerdo, que su negocio de él, era una tienda, de hacer, que vendía materiales, para roofing, y usted era una gente rica, porque, al country club, porque nada más, en el country club, creo que para jugar ahí, el año, cuesta como 100 mil dólares, más o menos, es lo que gana un maestro, entonces, este, imagínese, lo que ganaba él, en su negocio, ahora bien, este, yo ahora, me baso en todo lo que se está pasando, yo digo, por ejemplo, si tú tienes un excedente, o vas a pagar tú, por mala suerte, 10 mil dólares, mejor te compras una troca, póngase a pensar, compras una troca, y la metes como deducible, y te queda, y la herramienta, la tienes aquí, las llantas que le pusiste al carro, las tienes aquí, el lonche, pues ya te lo comiste, las vacaciones, ya las disfrutaste, este, qué más le puedo decir, el mecánico, la troca anda andando, entonces, comparen todo ese dinero, fíjense bien, yo les voy a hacer una cuenta, a grandes rasgos, tú ganas, te dan, te dan 10 mil dólares, al año, vamos suponiendo, entre comillas, que te den 10 mil de taxes, más cuánto ganaste de tu empleo, unos 35, 35, 40 mil, no siendo, no siendo tacaños, como siempre digo yo, ganaste 40 mil al año, más 10 mil que te dan de taxes, cuánto estás reuniendo, 50 mil dólares, cuando por ejemplo, si tú tienes tu negocio, fíjate bien, de puras ganancias, y de tu trabajo, de tu negocio, estás ganando, 100 mil dólares al año, 100 mil, estás duplicando, lo que a ti, te están dando, entonces, son 100 mil, y al final, y al final del año, todavía, cuando haces tus deducibles, y todo, te reembolsan, ustedes pónganse a pensar en eso, es increíble, y, y, les digo, cosas que a veces, tú, yo pues, yo me quedaba, porque yo en mi trabajo, yo decía, no, qué buena gente son, ahí me dan uniforme, me dan esto, me visten, y, y me dan de comer, y, me dan mi lunch, y todo, pero lamentablemente, todo eso es deducible de impuesto, ellos lo hacen por eso, las compañías lo hacen por eso, es la verdad, entonces, si tú estás en este punto, de que tú estás pensando, que vas a pagar, te va a faltar mucho tiempo, para pagar impuestos, no te preocupes tú por eso, tú sigue adelante, porque, son 10 mil, contra lo que tú vas a ganar, y les voy a decir una cosa, en este negocio, hay mucho dinero, que no se declara, porque es cash, incluso hay clientes, que a mí me dicen, dicen, cómo va José, me conocen bien, cómo va José con tus impuestos, y, pues vamos más o menos bien, y ellos se refieren a cuánto, es lo que voy a ganar, porque me hablan bien, pues los tengo desde años, entonces, dicen, ¿crees que te de un cheque, o te de cash? y ellos saben, que el cash, no se declara, o sea, se debe declarar, pero, no tiene forma de comprobarse, para que me entiendan, y en ese negocio, se mueve mucho cash, este, por eso les digo, hagan eso, y empiecen su negocio, no se dejen, porque hay personas que, como les digo, siempre hay personas que no saben, si ustedes piensan, que yo les estoy echando mentiras, o que yo no sé, vayan con su taxador, el que les va a hacer sus taxis, de cada año, vayan y pregunten eso, oye, si yo hago mi negocio, traten de, pierdan la vergüenza, porque muchas de las personas, yo aprendí eso, por eso les digo, que a lo mejor voy a grabar, el video ese mismo hoy, porque, yo desde chiquito, yo perdí la vergüenza, mi madre, mi padre descanse, fue lo que me enseñó, nunca tengas vergüenza, porque en el negocio, no hay vergüenza, y tienes vergüenza, nunca vas a salir adelante, y eso es lo que yo no tengo, y me va a seguir yendo bien, porque no me dan, yo pregunto, yo voy, pregunto, incluso por mis amigos, para poder ayudarles, como ahorita, esto que les estoy diciendo, es algo que yo tengo fundamento, y está, 100% que yo, o sea, yo lo hago, y yo pienso, que ustedes tienen derecho a saberlo, los que están, en un empleo, tienen derecho a saberlo, háganlo, y más los que me siguen, y más los que están intentando, hacer su negocio, vamos a ser uno más fuertes, en este país, vamos para adelante, sigan, pregunten, infórmense, y que les vaya muy bien, también hay otra cosa, que les voy a decir, que, si tú empiezas tu negocio, hay una ley, que tú puedes declararte en pérdida, no es vacarrota, te puedes declarar en pérdida, o sea, que tu negocio no declaró, no generó ganancia, creo que son dos años, o tres, no tengo bien la información, pero, yo no lo quise hacer, les vuelvo a repetir, yo tengo otro sueño, con mi empresa, o con mi negocio, yo tengo otro, como se puede decir, una meta diferente, yo no vengo aquí, por el dinero, a corto plazo, vengo por lo que está más adelante, y si les digo, si Dios no me deja llegar, este, el baby lo va a hacer, porque él ya está listo para esto, entonces, este, yo por eso ya no me mortifico, yo el día que yo me enferme, me voy a dedicar a descansar, y a cuidarme, y ellos siguen con el camino, entonces los invito a eso, hagan su negocio, déjense de esas cosas, saquen sus cuentas bien, y vean los beneficios, que van a tener, porque, yo estoy hablando de 100 mil, hay personas que tienen suerte, hay personas, hay compañía, yo les voy a decir, mi taxador, es un taxador, es un puro negocio, este, y él me dijo, que en este negocio, de la, de la Neskipi, de la jardinería, hay personas que, al año, generan millones de dólares, así como lo oyen, generan millones de dólares, porque tienen contratos, con las ciudades, que tienen contratos, o sea, se expanden, van más allá, de lo que sería, un mantenimiento normal, van a buscar parques, bueno, pero para eso, lógicamente, hay que estudiar, hay que tener su licencia, pero se puede llegar, se puede lograr, mientras tú tengas, esa capacidad, de decir, si se puede, voy a llegar, eso, tú no te interrumpa, porque si te vas a morir, eso no importa, todos nos vamos a morir, incluso yo me puedo morir, ahorita, hasta grabando el video, pero, este, Dios no lo quiere, me van a, Dios no lo quiere, me van a ver, no se crean, es un chiste, pero, háganlo, no se morir, por esas cosas, simples, banales, ustedes vayan por su sueño, porque hay personas, que no tienen sueños, y, no entiendo yo, por qué viven así, pero, esta es una información, bien valiosa, para que no te detenga eso, si es eso lo que te está deteniendo, que tú vas a pagar impuestos, eso va a faltar mucho, para que tú pagues, mucho va a faltar, te lo garantizo, porque, a mí me pasó, y a mí me ha pasado, este año, nosotros, no pagamos, pero, ya nos redujeron, no drásticamente, les vuelvo a repetir, una cosa, pero yo no voy a dejar, que voy a querer ganar, yo, lo que agarraba antes, por ejemplo, que diferencia son, dos mil, tres mil dólares, a todo lo que gané, en el año, no tiene sentido, la verdad, y para una persona, que es inteligente, no tiene sentido, así de que, trata de dejar, en segundo plano, eso de lo que te dan al año, al final del año, y conviértete, en un emprendedor, vamos para adelante, sigue para adelante, y aquí voy a dejar, este video, espero te haya servido, y nos vemos, en el próximo, no olvides, suscribirte al canal, dejar tu comentario, activar la campanita, para que te lleguen, las notificaciones, y nos vemos, en el próximo, para seguirte ayudando, y nos vemos,